Todos tienen un Facebook. Tú tienes Facebook, tu mamá tiene Facebook, tu tía que no le sabe al WhatsApp tiene Facebook, con su foto de perfil que es una foto tomada con el cel a una foto real, vamos, hasta Facebook es de Facebook, es más, hasta el güey callado del salón tiene Facebook, es más. Creo que entendemos el punto, actualmente todos tienen Facebook y con tantos usuarios usando la app o página, es normal encontrar de todo, así que hoy tenemos mi problema con Facebook, y no solo voy a hablar de los problemas que Facebook como plataforma tiene, también hablaré de las publicaciones y de la gente que las publique. Así que si te ofendes por algo con lo que te sientas identificado, sal del video. Yo quiero pruebas en decalmada y open mind. Algo que muchos notan es que esta cambia de diseño cada mes, bueno, no tan exageradamente cada mes, pero sí suele cambiar mucho la interfaz de diseño, y esto lo lleva haciendo desde el año en el que salió, y es normal, pero ¿tantas veces? Ahora pasemos a donde más le duele a la plataforma. Así es, hablo de la privacidad. No es sorpresa para nadie y todos están conscientes de la poca seguridad que hay en Facebook. No les voy a dar una lección sobre la información que no debes subir, sinceramente no me interesa tu seguridad, y mucho menos pasaré un video de cómo el tener la información pública puede ser peligroso como hacen algunas escuelas. Simplemente es algo impresionante que tú puedas hasta publicar donde vives sin poner tu dirección. Y si bien esto puede ser producto de la gente, Facebook lo permite. Está exponiendo a las personas que usan su plataforma, y hasta hace poco me di cuenta de que esta registra todo lo que haces, desde si estás activo, hasta ver en el perfil de las personas a lo que reaccionan, a lo que comentan, entre otras cosas. Algo que no me agrada para nada. Ahora hablemos de la pestaña de videos, esta de acá. Ahí puedes ver videos que Facebook te recomienda, o los videos de gente que tú sigas, tipo YouTube. Pues yo disfrutaba este apartado, este que por alguna razón solo me aparecen los mentados Tik Toks, que para quien no lo sepa me defenestran esas cosas, y ahora me persiguen en Facebook. Y ya no uso esta pestaña, así que básicamente ya no uso Facebook. Después tenemos las notificaciones. ¿Por qué mierda me avisa si alguien cambió su estado, o si alguien comentó en la publicación de alguien más sin etiquetarme? A mí qué me importa, es algo súper innecesario que no me gusta. La única explicación que le veo es la de usar más la app más seguido, más tiempo. Pero sigue siendo bastante molesto. Ahora pasemos a lo que de verdad duele. Y si lo estás viendo, es tu segunda y última advertencia. Te recuerdo que esta es mi opinión, y nada más que mi opinión. Puedes estar de acuerdo o no. En cuanto a las personas. Tenemos a mis favoritos, los que tienen su cuenta abandonada desde hace meses o años, mis respetos para ellos. Tenemos a los que se meten de vez en cuando para pasar el rato, o para ver sus notificaciones. De hecho, en esos me incluyo. Y por último, los que están la mayor parte del día. Ahora, he hecho la comparación de mi Facebook con el de conocidos míos, y no tengo idea de por qué odio las publicaciones. Supongo que es por la gente que tengo agregada como amigos, que no son muchos, pero siempre que entro a ver una publicación, o así, salgo de malas por las publicaciones, por las historias, etc. Así que empecemos con las publicaciones. Existen de todo tipo, y hay unas que de verdad me ponen violento. Como las publicaciones de pareja. Con esto me refiero a todos los memes, menciones, fotos, historias, todo eso que tenga que ver con parejas. Como sabrán, si vieron mi video de cosas que odio, que si no lo han visto les dejo una tarjeta para que lo vayan a ver, sabrán que pierdo la fe en la humanidad al hablar de parejas. No estoy seguro si a los demás este tipo de publicaciones les hace gracia o se identifican, porque las suelo ver con reacciones y con comentarios, pero yo simplemente no puedo. Parece ser el único tema de conversación o uno muy común. Siempre hay un meme de cómo está solo la persona, de cómo sufre, cosas que aborrezco. Y hasta me da flojer el tema. También hay otros de cómo extrañas a tu pareja por el distanciamiento social o la cuarentena. Literalmente, si estás subiendo una historia o un meme, o lo que sea a Facebook, supongo que es para que ella lo vea. Entonces, ¿por qué fregados no se lo dices por mensaje? ¿Es necesario que todos vean que estás triste por no ver a tu pareja o necesitado? No va a salir nadie a decirte, no te preocupes, ya tengo la cura, mañana puedes ir a ver a esa persona especial. No lo sé, siento que es algo personal, pero ¿quién soy yo para juzgar? También están los que suben fotos de sí mismo cada perro día. Ya, estas personas parecen no tener nada que hacer en todo el día, y menos ahora en la cuarentena. Estas personas solo suben fotos, y si su perfil de Facebook está lleno de sus fotos diarias, ¿cómo estará su galería? Siendo sinceros, a este tipo de personas los admiro y las odio. Por un lado, qué bien, qué bueno que tengan esa confianza para subir fotos de sí mismos. Hay gente que no la tiene. Pero por otro lado, seamos realistas. Hay alguien que abre Facebook, y todos los días sabe encontrar tu jeta, tu cara. En mi opinión es súper molesto, ¿puedes hacer otra cosa, porfa? Y hay gente que se esfuerza y saca fotos desde lugares variados, desde diseños escenarios, desde algunos ángulos. Pero de verdad hay gente que parece que siempre es la misma foto, solo que con otra fondo. O sea, literalmente, de menos haces otra cara, no te cuesta nada. Ahora pasemos a los de frases profundas. Ellos suelen subir fotos de sí mismos, o de algo profundo, algo reflexivo, acompañado de las frases. ¿Cómo me cagan estas publicaciones? Entiendo que te guste una frase que hayas escuchado, a mí también me pasa. Y sí, pero hay gente que solo sube eso. Parece que no tienen opinión o criterio propio. Y a todo esto, ¿cuál es el punto de las frases profundas? ¿Se supone que el que la ve debe de sentirse inspirado? ¿O triste? Porque si alguien puede decirme cuál es la reacción adecuada a estas publicaciones en los comentarios, dígame por favor que yo de verdad no lo sé. Vamos con los que suben noticias o las comparten. Ellos tienen un buen propósito, el de informar, no veo mucho problema. En cuanto a esto, pero hay extremos. Hay gente que sube videos recientes o noticias y dan su opinión. Y si bien todos son libres de dar su opinión, hay gente que sube videos de cómo maltratan animales o cómo discriminan a alguna persona. Y después pongan, es increíble cómo esto sucede en 2020. Pues claro, ¿qué sucede? Apestamos como humanidad. Y seamos realistas. Si estos problemas de maltrato animal, discriminación o violencia no los sufres tú o no los tienes presentes en tu vida, realmente no te importa. La publicación está hecha para que los demás vean que no estás de acuerdo con esas situaciones. ¿Y qué? Nadie cuerdo lo está. No resaltas, ni eres especial, ni estás haciendo algún bien. Solo das a conocer estas situaciones, dándoles más relevancia con la excusa de concientizar. De verdad, estas son las peores de todo Facebook. Hay gente que solo comparte o comenta una noticia juzgando a las personas que participaron o incluso a los demás que pueden llegar a ser así. E incluso a todos porque ese acontecimiento sigue ocurriendo. Pongamos un ejemplo. Algún niño huérfano se suicida y se hace noticia. Esta persona comparte la publicación de la noticia insultando a los padres, en general, que abandonan a sus hijos. ¿Y qué? ¿En qué ayuda eso? ¿Acaso has donado a refugios para esos niños? ¿Has tratado de adoptar a alguno? ¿Qué has hecho tú que te dé derecho de juzgar a los demás? Es algo surrealista para mí. Ni siquiera dan una solución. Solo te plantean el problema para que te sientas mal. Ese tipo de publicaciones, en mi opinión, hacen más mal que bien y no aportan nada. Continuamos con las personas CISOI. Estas publican fotos o memes que describen alguna situación como pegarte una tremenda cruda después de la fiesta del sábado. Y van estos seres ¡Ajajaja! ¡Sí soy! Y me quedo como ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué carajos te promocionas así? A los demás les da completamente igual si eres un borracho profesional o no. Además, estás dando una pésima imagen de ti mismo. Y si bien, sé que no todas se tratan de alcohol, todas son negativas. No he visto ni una sola, ¡una sola! Que sea un güey viajando y digan ¡Ajaja! ¡Sí soy! ¿Qué necesidad de publicitarte de esa forma? Después están las publicaciones de cualquier cosa ¡Cualquier cosa! No importa. Con estos dos mentados emojis. Tenemos este de cuando estás triste, cansado o incluso enfermo. Y todo bien. Lo ocupo hasta yo. Lo que no entiendo es por qué lo acompañan de cualquiera de estos emojis. El puño cerrado y esta mano. ¿Qué fregados significa eso? ¿Es como decir está tan padre que me siento mal? Yo no puedo con esto. De verdad, me pones súper violento. Necesito una mentada explicación urgente de qué significa. Y ya por último algo que no entiendo, las fotos frente al espejo. Solo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué? Hay algo en tu teléfono llamado cámara frontal. Normalmente suele ser de muy buena calidad. No veo la necesidad de... de hacer eso. Puedes sacarte una selfie como alguien normal. Aunque ahora que lo pienso, la mayoría lo hacen. Entonces eso se considera normal. Supongo. Y antes de irme quiero hacer énfasis en el título que dice MI PROBLEMA con Facebook. Si no estás de acuerdo con mi opinión no hay problema. Todos tenemos opiniones diferentes. Y así como yo respeto tu opinión, respeta la mía. Yo podría seguirme una hora con este video desde tipos de fotos que me cagan hasta historias que odio. Sin embargo sería extremadamente innecesario. Además creo que ya cubrí la mayoría de cosas en Facebook que detesto. Y tú espectador seguro tienes la solución que me puede resolver este problema. Déjame decirte que como tú las demás vistas del video pensaron lo mismo. No uses Facebook. Y déjame te digo que no. No lo uso. Este de aquí es mi tiempo de uso de esta semana. Así que como pueden ver realmente no lo uso. Si llegaste hasta esta parte del video sé que fue duro es fácil quejarse de una plataforma pero nadie está dispuesto a recibir una crítica. En fin. Me gustaría saber en los comentarios qué piensas sobre lo que dije. ¿Estás de acuerdo o todo lo que dije está mal? Trata de no insultar pero en realidad no me molesta. Les dejo mis redes en la descripción. Yo me despido. Bueno, chao. Lo que yo me he 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 Gracias por ver el video.